Se realizó en la Sociedad Rural de Jesús María una nueva edición del remate de reproductores Hereford organizados por la Universidad Católica de Córdoba y la Asociación Argentina de Creadores Hereford de la Zona Centro. Es el cierre de la tercera prueba pastoril de la raza Hereford que organizan estas instituciones. Muy contentos, creo que además de haber sido una etapa de sana competencia, creo que hay que resaltar el hecho de que cada uno de los participantes se van con una idea de cuáles son sus cosas buenas que tienen en cada cabaña y cuáles son sus pasos a mejorar. Y ese es el desafío que cada uno se lleva para trabajar para el próximo año. Para nosotros realmente es un agradecimiento a las cabañas porque es una gran confianza. Brindar sus animales para esta prueba a cualquiera un poquito le causa dudas. Y creo que esto se debe transformar, se transforma en un feedback positivo en donde cada año se ve y se va mejorando, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ya vamos a estar pensando en la cuarta prueba. Siempre yo sostengo que en esta mejora continua, este un poco más, un poco mejor, que tenemos que conseguir. Bueno, ahí estamos trabajando con Javier. ¿Cuáles pueden ser algunas cuestiones nuevas para la próxima cuarta prueba? Y ya la mente de uno va programando cuáles son los factores a mejorar. Y en los próximos años, entonces, en esta cuarta prueba que ya está lanzada. Este año atípico, con un otoño-invierno con cero precipitación, la torada se ha comportado espectacular. Y bueno, el resultado, por suerte, hoy se vio en pista. Esto lo que lleva es un sello de medición absolutamente objetiva. Y cada índice termina con, cada evaluación termina con un índice. Y que los toros que salieron a pista son los que han superado todos los índices. Entonces, llevan una garantía de producción. Eso es un sello que no se lo saca nadie. Lo importante de esto es trabajar con animales productivos que salgan medidos de los establecimientos para garantizar el procreo, para garantizar los terneros, que son la cadena más importante de valor de la carne. Así que hemos vendido toros desde Jesús María de la Rioja, a Mendoza, al sur de Córdoba, al norte de Córdoba, a Oipo Trejo. Y todo con llamadas telefónicas y viendo los videos y confiando en los datos que presentamos. Bueno, hoy culminó de una gran manera la tercer prueba de campo Jerez for Centro. En un año bastante atípico, que nunca nos esperábamos semejantes resultados. La verdad que se reflejó el estado de los reproductores. La gente supo valorar la forma de crianza que han tenido la Universidad Católica. Todas las mediciones que son prácticamente únicas en el mercado, con calidad carnicera, ecografía de carcasa, calidad seminal. Y las demás mediciones fenotípicas que fue realizando la Universidad Católica. Así que la verdad que muy contento, muy buenas ventas. Bueno, lo primero que tiene la Universidad Católica es un personal humano excelente. Una calidad humana espectacular. Eso es lo primero, por lo cual nos ha generado una gran confianza a todos los creadores Jerez for Centro. Y lo segundo, la validez que le da a los datos. Está respaldado por una universidad como la Universidad Católica. Realmente le da a todos los datos un extra y hace que tenga validez y confiabilidad en todo lo que se mide. Me parece barro el laburo que hace la Universidad con todo el equipo en cabeza de Javier, Leónel, Mariano y todo el equipo de pasantes también que tienen. Me parece una experiencia muy buena. Tomás como un desafío esta prueba que muchas veces te indican algunos detalles para corregir. Yo pertenezco más que toda la raza Angus. Vengo de lo que es la prueba de Angus Centro durante 18 años. Y bueno, se impulsó esta prueba acá. Y yo la tomo con la misma seriedad que tomo la de Angus. La cabaña mía de Jerez for es muy pequeña, muy poco Jerez for, únicamente de Pedrie. Pero bueno, destino a los mejores animales para lo que es la prueba. Me parece que es la forma de resaltar este trabajo en equipo de las distintas cabañas. La verdad que los toros nos sorprendió. Se vendieron muy bien los toros Jerez for. De la prueba, no sé el promedio, pero nos llamó la atención porque los toros Jerez for en muchos lugares cuesta venderlos. Y acá nos sorprendió la venta. Hay mucha gente que hace algo de Brasford en la zona y le pone toros Jerez for para reducir un poco la sangre. Y bueno, se dieron un montón de cosas. Había muchos llamados, había mucha gente que quería comprar y se dio todo. Y bueno, la verdad que el remate fue muy exitoso con respecto a lo que es toro. Hoy lo que es virtual y lo que es los remates televisados y lo que son por Zoom y todos estos remates que se están haciendo, te das cuenta que hemos estado con 4 o 5 teléfonos y llamados permanentes, ¿no? O sea que la verdad que no deja de ser una satisfacción que la gente esté mirando.